Música 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 Hola asientos bienvenidos a un nuevo video de Julio Skater Y yo se que les prometi la serie Pero empezando la historia Pero eso es lo mas Cerca Que puedo entregar el nuevo historia Hasta que yo ya lo he jugado varias veces Esto es lo mas cerca que lo puedo traer Vamos a subir un poco El volumen, bueno eso vamos a dejarlo Ustedes me dirán si quieren seguir viendo La historia o quieren que quiten la historia directo Y de hecho me toco junto Justo con Scorpion que es el Cabro que mejor se usar Bueno Según Según el método Es el que mas me gusta usar Así que empecemos Me va a contar Creo que es Sector y Cyrax No lo se muy bien Si me tengo que contar Sector y Cyrax Y bueno Lo voy a subir para que Lo escuchen Si Scorpion Tu patético clan ha perecido Los nocturnos El campo será de nuevo a la tierra Un récord Scorpion Con trasairas y sexo Olvida a su pelo Vas a morir Entre comillas Ah, si me dio Ok No entiendo por que no puedo Ok Voy a hacer una esfera del dragón Ok Vamos a dejarnos de tonterías Y ahora si Ok ¿Donde paso el Si yo los voy a usar? Hijo de su madre Ok Un pequeño corte Ahora si Perdonen por ese Ahora si Perdonen por ese pequeño corte Ahora si Seguiremos Seguimos Ah, me va a matar Me mató Me mató Me estoy dejando en vergüenza Ok Una erección Ya voy a dejarla saltar Y que estrabalones I ¡Cuál es de desplorarse Yo también puedo No seas ¡Chinga la madre! ¿Qué me pasa hoy? No, no, no. No, 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 no. Mira, lo es. ¡Gracias! Sí, llena mucho, llena mucho ¡Gracias! 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 Ok, esto es un poco más fácil. Ok, aquí va mi técnica. ¡Gracias! 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 ...tú plan! ¡WTF? ¡Gracias! Tu plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!